Esta es la historia de María. ¿Qué vas a hacer? ¿Vendes o permutas? El otro día me encontré a María, con su prenda y su brujería. Me dijo que de su marido se peleó, que ahora mismo, ahora mismo. Permuta por dos, quise ayudarla porque esa es mi amiga. Está vacía, hacía ya unos días y apareció un buen comprador. De esos que tienen lo que hace falta y no es hablador. Le dije, piénsalo bien, amiga mía. Tantos años, tanta historia, tantas cositas que tú hacías María. ¿Qué vas a hacer, amiga mía? Le dije, piénsalo bien, amiga mía. Tantos años, tanta historia, tantas cositas que tú hacías María. Dale tumbao, pa' que decidas. ¡Vendes o permutas María! ¡Vendes o permutas! ¡Ya deja la bobería María! ¡Vendes o permutas María! Ya tu marido tienes embarcado. ¡Vendes o permutas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!